Este domingo de Pentecostés, estaba tan contento de ver este video y haber sido parte de ayudar a producirlo, ver cada tribu, lengua y nación unirse en el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, wow, quiero que grites esta mañana con nosotros, ven Espíritu Santo, invítalo al cuarto, está con nosotros en este lugar hoy, está con nosotros en tu casa hoy. Estamos conectados espiritualmente, sobrenaturalmente, esta mañana, mientras nos reunimos en el nombre de Jesús y su presencia está aquí, en este domingo de Pentecostés, yo creo que hay una difusión fresca de él, así que lo invitamos a venir a cada casa conectada, a cada equipo conectado, ven, llena el cuarto, llena el carro, llena la casa, para cada uno que lo va a ver después, Señor, que vayan a ser movidos por tu Espíritu de una manera. Una manera única hoy, Señor. Jesús, hazlo a tu manera, oramos esto en el nombre de Cristo, amén. Venimos en vivo esta mañana desde el Santuario de New Life, Nueva Vida, en Novato, California, y hoy es la quinta parte de nuestra serie sobre vivir en abundancia. Y hoy es el domingo de Pentecostés, así que por supuesto, hoy vamos a hablar acerca de estar llenos, abundante del Espíritu. Quiero que sepan desde el principio de este mensaje que ser llenos, un creyente lleno del Espíritu, es algo que Dios tiene para cada hijo de Dios, para cada cristiano. Ahora, hay dos versículos claves que hemos estado leyendo, que es Salmo 23, versículo 5, que dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, y ahorita estábamos cantando sobre eso. Él pone una mesa, un banquete en presencia de nosotros, y has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Esa es la definición bíblica de rebosar, de estar en abundancia, de desbordarse. Eso es lo que Dios tiene para ti, no dos terceras partes, no una porción, pero todo. Y el otro versículo clave es Romanos 15, 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Escuchen esto, esto es parte de lo que es Pentecostés. Vas a rebosar con esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él es el que viene y hace que nosotros rebosemos de su espíritu. Tengo tanto en mi corazón en este momento, y en esta serie hemos estado viendo semana uno, tener esperanza. La segunda semana, llenos de paz. La tercera, ser llenos de gozo. La cuarta, el Pastor Travis dijo, ser llenos de fe. Y esta semana, llenos de espíritu. Hay tanto que quiero decir acerca del Día de Pentecostés. Quiero hablar de lo que se trata ser pentecostal. Yo soy un creyente pentecostal. Nuestra iglesia es pentecostal. Y yo pienso que cada creyente es invitado a ser un creyente pentecostal. Y no es algo que es una categoría especial. Es algo normal, bíblico, cristiano, la manera en como yo lo veo. Y quiero aprender a definir eso hoy, porque tal vez estás pensando que pentecostal significa un estilo o una denominación, pero no es. Así que vamos a clarificar eso hoy para traer entendimiento sobre eso, comprensión sobre eso. Pero también quiero hablar de lo que está pasando en nuestra nación y hacer lo mejor posible para entrelazar esos dos temas esta mañana. Bueno, pentecostal es simplemente una descripción de ser lleno del espíritu. Él comisionó a sus siguientes para que fueran a todo el mundo y evangelizaran a cada persona. Comisionó a sus discípulos a que fueran a cada nación, en cada nación. Y antes de que ellos fueran, él les dijo que esperaran, que esperaran en el aposento alto. Y cuando esperaron por diez días, en el décimo día, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó. El día de Pentecostés era una de las fiestas principales judías en el calendario hebreo, lo cual llenó, cumplió con muchas profecías que había en la Biblia sobre esto. Y empezó ese día de Pentecostés a derramarse el Espíritu Santo y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Ahora, cuando vemos que después de la resurrección, el día que Cristo ascendió al Padre, él comisionó a sus siguientes, pero le dijo a seguidores, pero le dijo, primero espera, no pasivamente, sino juntos, buscando al Señor, continuando en oración, en el aposento alto. Seguramente el mismo cuarto, el mismo lugar donde habían tenido la última cena con Cristo, donde se habían estado reuniendo y esperando noticias de lo que les iba a pasar a ellos. Y él fue a ese cuarto después de que resucitó y dijo esto. Y ahora ya no había doce apóstoles, ahora había ciento veinte de ellos en ese salón. Y estaban buscando y seguían y continuaban orando. Quiero que empecemos leyendo Hechos capítulo uno. Vamos a leer varios versículos empezando con el cuatro. Dice, Ahora me voy para el versículo ocho con ustedes. Habiendo dicho esto, esta palabra, este don del Espíritu Santo de que el Espíritu Santo venga a los discípulos, es algo que el Señor tiene planeado para tu vida como creyente en el día de hoy también. Ahora te quiero llevar a otras, a dos cosas más que Jesús mencionó. Primero que todo, mencionó a Juan el Bautista. Y esto significa mucho porque Juan presentó a Jesús de dos maneras. Primero, Juan dijo que él era el bautizador en el Espíritu Santo. Él dijo, Él va a ser más poderoso que yo y los va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. Eso lo dijo en Mateo 3.11. Y de ahí dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es en Juan 1.29. Entonces, ahí vemos que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador y el que bautiza en el Espíritu Santo. Vemos que es lo dos, las dos cosas. Jesús les dijo que el Espíritu Santo les daría poder para ser testigos de donde ellos vivían y de ahí que iban a irse hasta los confines de la tierra. Eso quiere decir que el movimiento del Espíritu Santo iba a empezar con gente que era como ellos y los iba a mover a gente que no era como ellos. Entonces, el Espíritu Santo te da el idioma y el corazón y el amor para dejar atrás lo que tú conocías y conectarte con gente que tal vez en lo natural no conocías. Pero el amor del Señor y el Espíritu Santo te muestra quiénes son para que ellos experimenten la gracia de Dios. Puedes decir amén. Entonces, bueno, vámonos a Hechos capítulo 2 y aquí vemos la promesa que Jesús hizo en el capítulo 1. Diez días más tarde pasa en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Ahora quiero que digas esto. Estaban todos de acuerdo en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y ahí quiere llenar tu casa también donde estás sentado hoy. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Este es un momento remarcable en el día de Pentecostés que ha soltado el Espíritu Santo. Y por eso decimos que ser lleno del Espíritu viene de ese día y por eso se describe en este lugar. Ahora regresemos a esa frase en un acuerdo. No es lo mismo que solamente estar juntos. Es una frase que capta algo de un corazón de amor, un amor por la presencia del Señor y porque lo aman lo están buscando y alabando a Cristo y tienen un amor los unos por los otros y es una cosa que es vertical y horizontal que nos trae a un acuerdo. Y hay algo acerca de estar en un solo acuerdo que invita al Espíritu Santo. Y es algo de estar lleno del Espíritu Santo que nos lleva a seguir, estar, a querer estar de acuerdo, a querer estar conectados, a querer amarnos los unos a los otros. Yo les quiero decir hoy que cuando hablamos acerca del día de Pentecostés, escuchamos lo que estaba diciendo Sean en ese video, que la respuesta a un mundo dividido es una iglesia unida. Hay algo en nuestros corazones, en el ADN de cada creyente que dice yo tengo la habilidad de apartar las diferencias, apartar lo que yo he conocido antes y venir bajo el nombre de Cristo y conectarme y estar de acuerdo. Es un amor sobrenatural. Es una conexión sobrenatural. Entonces, en ese momento, cuando tenemos ese momento con Dios, también nos lanza a poder estar de acuerdo con Dios. Entonces, quiero que vean un poco el contexto de Pentecostés. Hay una razón que hasta el día de hoy Pentecostal o iglesias que están llenas del Espíritu son algunas de las iglesias con etnias más diversas en todo el planeta. Y es porque el Espíritu Santo nos conecta y nos hace familia. Aunque vengamos de muchas tribus, lenguas y naciones, hay algo del Espíritu Santo, su lengua, su amor, su conexión, una lengua sobrenatural, una ciudadanía del cielo sobrenatural en la que nos podemos ver a través de ese Espíritu y amarnos en el poder del Espíritu. Entonces, vemos que hay una plenitud de amor que pasa, que nos llena cuando tenemos al Espíritu Santo. Y es una manera sobrenatural de que la gente trabaje junta. Entonces, cuando Pedro empieza a predicar en este capítulo, en Hechos, capítulo 2, versículo 16, él dice, la gente se está preguntando, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nunca he visto nada. Sí, acuérdense que había miles, decenas de miles de personas en todo Jerusalén y por todo el mundo mediterráneo en ese tiempo, 17 países diferentes, naciones diferentes, en esta interacción que estamos viendo aquí, estos están preguntando, ¿qué pasa? Y Pedro se para con todo el valor. Ustedes saben, el lleno de ese Espíritu Santo. Hace 50 días negó a Cristo y ahora está parado evangelizando bajo el poder del Espíritu Santo. Y él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y entonces dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Todo, todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y después al final, en el versículo 19, dice, el que llame, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 21. Toda la gente, toda carne, todas etnias, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, hijos, hijas, sirvientes, sirvientas, ricos, pobres, todo el mundo. Él está diciendo, por si no entendiste la primera vez que dije, todos es todos, todo el mundo, cada persona, cada nación, son toda esta gente, esta promesa del Señor, esta promesa del Espíritu Santo para cada persona. Y la Biblia no lo puede ser más claro. No es como, bueno, solo el Espíritu Pentecostal, solo llenaba alguna gente rara, radical. No, 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 no. Son creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Y eso es con todo el amor y honor y respeto a todos mis amigos, pastores evangélicos que tal vez ven de esto de otra manera, pero yo lo estoy hoy predicando de la manera en que lo veo y aprecio que me estén escuchando y mi punto de vista. Y por cierto, creo que tengo razón. Bueno, estoy bromeando, pero no bromeando. Ahora dice, yo derramaré mi espíritu en toda la gente. El día de Pentecostés le dio un golpe fuerte al racismo hace dos mil años. Y hoy, una vez más, mientras experimentamos el reino anterior con el reino de ahora, sé y creo que un nuevo derramamiento del Espíritu Santo puede matar el espíritu de racismo en esta nación y en las naciones del mundo. Verdaderamente lo creo. Es hora que el mundo experimente el viento, fuego, el amor, el sonido del Espíritu Santo a través de y por la iglesia. Quiero que sepas que hay algo que puede suceder en tu casa hoy. Hay algo que puede suceder en nuestra comunidad hoy que no puede parar con nosotros, que somos la iglesia, que estamos en nuestras casas y en este edificio. Lo que puede derramarse más allá de ahí con toda la gente que está conectado con nosotros. Eso pasa con Pentecostés. Verdaderamente miles experimentaron ese día el Espíritu Santo, pero yo creo que cientos de millones tienen que experimentarlo hoy. Ahora vamos a hablar un momento otra vez acerca de ser pentecostal. Por eso es que yo creo que ser pentecostal es más que una etiqueta, más que un tipo de ministerio, más que una tendencia en cómo predicar. Es una experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y cuando te sucede, tú puedes pelearte de cuáles son las manifestaciones y las señales de cuando pasa para cuando te pasa. Tú sabes que te pasa y te pasó porque hay algo que cambia en tu corazón y lo primero que cambia es que tu corazón inmediatamente está lleno del amor de Jesús para gente a tu alrededor, inclusive gente que jamás has conocido antes. Es sobrenatural, amor sobrenatural. Esa experiencia llena el amor de corazón y carga en sí la explosión. La palabra dunamis dice el poder explosivo del cielo para romper las cadenas de lo que nos sostienen en nuestras comunidades, de lo que nos amarra para que el Señor, la gente pueda ver verdaderamente a Cristo y puedan ver a Cristo en nosotros, a través de nosotros, el río poderoso del amor del Señor fluyendo a través de nosotros y de la iglesia. Entonces, permítanme hablar un par de momentos acerca de lo que sucedió esta semana con George Floyd, el hombre que fue asesinado, George Floyd. La tragedia con el hermano Floyd, y por cierto, era un hermano, un hermano en el Señor, un hermano que tenía un corazón para que la gente conociera a Cristo. No necesitamos... Escribí esto en Facebook esta semana. No necesitamos tener una narrativa para comprobar que alguien merece amor y justicia. Por favor, tengan cuidado consigo mismos de no crear una narrativa para decir por qué donde debe de haber una justicia, no la debe de haber. Tenga cuidado, porque Jesús, si estuviera aquí, él pondría tanques en cada vecindario para que la gente se bautizara y su vida cambiara. Y yo a este hombre le estoy diciendo a mi hermano en el Señor, y quiero que sepan que mientras estoy hablando de esto, en los próximos minutos, vamos a estar hablando acerca del racismo hoy. Y si tú eres un invitado aquí hoy en New Life o eres de la comunidad de Novato, estamos felices de tenerte aquí. Y por cierto, no sé si mencioné esto, pero hay notas adentro en el mensaje, lo pueden ver abajo del video. Quiero que sepan que no es que solo en este momento como una comunidad diciendo que estamos en contra del racismo. Esto es parte de quienes somos como una iglesia. Somos un grupo multietnico que somos creyentes y amamos a Jesús y crecemos en amarnos los unos a los otros y amar a nuestro mundo. Es algo de lo que hemos estado hablando por años y quiero decir que además de eso, podemos hacer más, yo puedo hacer más, debo hacer más, debemos hacer más, podemos crecer, podemos aprender, podemos escuchar, podemos empatizar y pararnos juntos de una manera más grande de la que lo hemos hecho antes. Creo que eso lo podemos hacer en este momento. Podemos ver el sueño que tenía el doctor Martin Luther King cuando él dijo que yo creo en este sueño y podemos ver ese sueño cumplido en esta generación, que este es un momento que cataliza ese punto para que esto suceda. Yo pienso que el día de Pentecostés tiene mucho que ver con eso. Los últimos 13, 14 años aquí en esta iglesia, muchas veces he hablado de que no quiero ver a nadie en nuestra casa diciendo, en nuestra iglesia diciendo, yo soy ciego al color, yo no veo raza. Y quiero hablar de, en vez de ser ciegos al color, ser personas que honramos el color. No podemos decir, oh, yo no veo de dónde eres, no veo de qué lugar vienes. Yo tengo un amigo que es un gran, un gran hombre del Señor y un gran líder. Y él es de las asambleas de Dios, es superintendente para el norte de California y Nevada. Y lo he escuchado hablar de esto en muchos lugares. Él es un hombre, un pastor negro, y como un arzobispo, y dice que la gente le dice, oh, yo no veo color. Y él dice, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo soy negro. Tú no puedes ver que yo soy negro. Eso es como decir que tú no besas a una persona. Entonces tienes que poder ver a alguien y decir, yo te veo, yo te amo, yo te honro, yo veo de dónde tú eres, y es bello. Yo veo la manera en que Dios te hizo, y es increíble. No se trata de ser ciego al color, se trata de honrar el color. Digamos, amén a eso desde casa hoy. Dios ama la diversidad. Él hizo la diversidad. El reino no ignora eso. Celebra eso, absolutamente. Nuestra ciudadanía del reino va más allá de la etnia, pero a la vez Él nos invita a vernos como somos y valorar nuestras diferencias. Se va más allá de los límites de nuestras diferencias y nosotros también debemos irnos más allá de los límites de las diferencias. Pero reconocer la diversidad. Ahora, piensen acerca de esto por un momento. Si Dios creó al hombre, lo cual lo hizo, es un hecho. Si Dios creó al hombre en su imagen y Dios creó la diversidad, eso quiere decir que el racismo está en contra de la creación del Señor. El hecho de que cada persona es inherentemente amada y merece justicia y amor es a través de la creación del Señor que cuando yo te vea pueda apreciar en la manera que Dios te hizo y te pueda honrar como tú eres. Amén. Ahora, al principio, Dios hizo al hombre y a la mujer en su imagen, pero ¿saben qué más pasó? Entró el pecado en el corazón de la humanidad y con eso vino el odio y el egoísmo y hermano se mató contra otro hermano y esa misma serpiente que tentó a Adán y a Eva a tomar la fruta metió el virus de la división y del racismo en el corazón humano y te estoy diciendo hoy que el racismo es demoníaco y es anticristo. Y cuando Cristo vino y Él trajo de redención y compasión y amor y te quiero recordar que Jesús no era un hombre rubio de ojos azules escandinavo. Él era un hombre de piel, café, judío del Medio Oriente y no es nada como lo que la gente piensa que Él era en las fotos que ven en su escuela dominical. Él era 100% Dios y 100% hombre. Hijo de Dios, hijo del hombre, Dios el hijo, Dios el hombre, un mediador entre el hombre y Dios a través de Cristo. Quiero que veas algo saber de Jesús. Él es el único que se identificó con nosotros. Él es el hijo de Dios porque Él caminó con todas las razas y Él se oprimió a sí mismo, lo permitió. No tenemos un alto sacerdote que no puede ser tocado por las cosas que pasan con nosotros. Quiero compartir con ustedes hoy que es tiempo de que dejemos de creer en un burro azul o un elefante rojo que son los emblemas de los partidos políticos y entonces nos fijemos en el cordero, el cordero que fue inmolado por nosotros para llevarse los pecados del mundo, su sangre redentora, su sacrificio, su resurrección. Yo a veces hablo de que Dios no es ni azul, ni es rojo, ni republicano, ni demócrata. Él es morado y hoy estaba Rachel orando el Salmo 85 que dice en Jesús el cordero que fue inmolado toda la justicia se junta y la misericordia y la verdad se han besado y todo viene junto en Él, el cordero inmolado. Ahora escuchen esto. Cuando lo recibimos, cuando recibimos su corazón, empezamos a ver a las personas con su corazón y con sus ojos y cuando estamos llenos del Espíritu Santo encima y además de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, esa experiencia es incrementada. El Señor, Cristo vino a redimirnos y el Señor, Dios nos hizo en su imagen. Quiero enfatizar esto. Ser racista es ser anticristo. Es estar en un Espíritu que es contrario a como Dios, Jesús ve, a como Jesús ama, está diamétricamente opuesto a la manera en que el Señor ama y está lleno de un Espíritu diabólico. Inclusive, creyentes no están más allá de ser racistas porque vivimos en un mundo caído y tenemos que reconocer que el enemigo está trabajando y que Él está tratando de influirnos y tenemos que recordarnos de que tenemos la espada del Señor y tenemos la armadura del Señor y podernos parar afuera de esos hábitos y pararnos en la identidad del reino. No solamente decir, bueno, yo no me siento así, pero conviértete en alguien que hace la paz. Aleluya. Ahora quédense conmigo. Aquí los estoy llevando a un lugar esta mañana. No podemos solo ser neutrales. No podemos ser neutrales en cuanto al racismo. Como, bueno, yo no soy racista. Hemos sido llamados a movernos en el espíritu opuesto que es el espíritu de Dios, espíritu de amor, espíritu del Espíritu Santo, el espíritu del Rey Jesús. Hemos sido llamados a llenarnos de ese espíritu santo y llamarnos y actuar de acuerdo a ese espíritu que es en contra del espíritu de esta edad y el gran espíritu de nuestra iglesia es amar y honrar a todas las personas como Jesús las amó. Así que sabemos, aunque veamos al cielo, sabemos que Dios reconoce la diversidad étnica y que sabemos que Jesús en Hechos capítulo 22 a mano derecha del Señor y Él le dice todavía a Él Jesús de Nazaret o sea que lo dejó, le permitió ser de un lugar de Israel, Nazaret, que Él mismo en el cielo se identificó con su etnia judía. Esto es Dios, el hijo, el hombre, un hombre judío en el cielo. En Apocalipsis 5, 9 dice que van a ser un cántico nuevo y que va a decir digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, todos. En otras palabras, en ese momento de alabar alrededor del trono, díganlo conmigo, cada persona. Hay una concientización de la etnia de donde es la gente y sí, hay una ciudadanía del reino y una dirección del reino y un ADN del reino que van más allá de esta tierra y yo entiendo eso pero quiero que sepamos que un valor del reino es honrar el color, celebrar la diferencia y por cierto, hablando del movimiento moderno pentecostal, hablamos de William Seymour cuando la experiencia pentecostal llegó en 1906 en California donde ahorita hay protestas y todo tipo de cosas alrededor del país. Allí en Los Ángeles en la calle Azusa empezó la misión había un hombre negro, un hombre afroamericano, el hijo de esclavos que fue el líder del avivamiento moderno pentecostal. Se dice que hay más de 700 millones de personas que llegaron a Cristo a través del mundo gracias a lo que pasó en ese lugar, gracias por ese líder negro. Estoy tan agradecido por este hombre del Señor. Él es uno de nuestros padres espirituales. entendamos lo conectados que estamos rojo, amarillo, blanco, café y todo en medio de eso. Somos preciosos hijos del Señor. ¿Podemos decir amén? Amén. Ahora les voy a dar mis puntos principales en resumen y número uno, nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu nos da un nuevo corazón. es como tener un trasplante de corazón pero en el Espíritu. Ezequiel 11 19 dice yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Algunos de nosotros nos ponemos tristes y el mundo es difícil y nos amargamos pero Dios puede venir y restaurar nuestro corazón darnos un corazón suave y cuando tenemos ese corazón cada uno de nosotros empezamos en el proceso con un corazón duro pero cuando Cristo nos da ese corazón nuevo nos empezamos a llenar del Espíritu con un Espíritu de Dios en nuestro corazón por la gente y eso es algo grande el amor por las naciones puede ser también algo pequeño como amar a la persona en frente de ti. No estoy diciendo que esa persona no es pequeña estoy diciendo que son escalas cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo a la edad de 19 cuando tenía 19 años no estoy seguro si fue que me rellené del Espíritu Santo porque creo que tuve una experiencia de 13 o 14 años pero esta vez fue sin duda la experiencia en la que yo sé que fue lleno del Espíritu y tuve una visión abierta con los ojos abiertos y mientras fui bautizado en el Espíritu Santo vi millones de personas en la China llegando al Señor y lo que acompañó esa visión fue un amor sobrenatural para la gente de la China y lo único que podía hacer era llorar y llorar y llorar sintiendo el amor y experimentando su corazón por la gente yo creo que cada persona que es bautizada por el Espíritu Santo en algún momento en esa plenitud del Espíritu no van a poder ser iguales van a ver como vi el Señor cuando viene el Espíritu Santo se lleva el miedo se lleva el odio y trae amor y compasión Jesús no nos dejó solos Él mandó al Consolador Él mandó al Espíritu Santo para hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia fuerza para cambiar nuestro corazón para hacer lo que no podemos hacer en lo de nosotros alguna gente dice oh me cuesta amar porque me hicieron tal cosa pero yo entiendo hoy estoy hablando de algo sobrenatural esa gracia sobrenatural nos permite perdonar e inclusive amar en Juan 13 34 y 35 esto es lo que pasa cuando nos llenamos de Cristo dice este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado no dice solamente alguna gente dice bueno hazle a los demás como tú tú quieres que hagan a ti no Jesús subió la barra y dijo quiero que se amen los unos a los otros como yo los amo y dijo así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros entonces tenemos que poder manifestar un amor de los unos por los otros y el Señor nos quiere llenar de ese amor hoy amarnos los otros unos a los otros como Jesús nos amó amar como Jesús suena imposible pero es por eso que nos llena con su Espíritu Santo para poder tomar su corazón el bautizo del Espíritu Santo es algo que nos da ojos que ven con el filtro del amor cuando estaban hablando en el siglo XVIII vieron el amor y el Espíritu Santo te lleva de una manera de cualquier enia de cualquier lugar de cualquier idioma gente en otras partes del mundo y recibes un amor sobrenatural para ellos inclusive gente en tu propio vecindario yo amo la frase que compartió el apóstol Juan que dijo en Apocalipsis yo estaba en el Espíritu en el día del Señor es hora de estar en el Espíritu mantenernos en el Espíritu y llenarnos del Espíritu porque entonces estamos posicionados estratégicamente para amar cuando no estamos así entonces no estamos en una posición de amar pero digamos de ti y de mí estaba en el Espíritu en el día del Señor que digamos de nosotros estaba lleno del Espíritu en los últimos días que se diga de nosotros que verdaderamente somos pentecostales en esta hora como he estado hablando hoy así que sí lleno empoderado lleno de amor del amor del Señor eso significa pentecostal tú no puedes testificar a Cristo si no amas a la persona con quien lo hablas entonces tienes que representar a Jesús si tú no amas a la gente cómo lo vas a representar entonces este bautizo viene con amor sobrenatural número dos estamos hablando de estos puntos de hoy número dos hay tres experiencias diferentes que vienen a través del Espíritu Santo y nuestra vida número uno nacer de nuevo eso lo vemos en Juan 20 dice que nacieron de nuevo y que Cristo respiró sobre ellos y nacieron una vez más en ese momento recibiendo al Espíritu Santo número dos los mismos discípulos en el aposento alto fueron bautizados en el Espíritu Santo esa fue una segunda experiencia recibieron al Espíritu Santo en el aposento alto y eso lo vemos en Hechos 2 y la tercera experiencia pasa en Hechos 431 donde son llenos una vez más con el Espíritu Santo entonces vemos que hay que hay rellenos del Espíritu puede ser algo que vuelves a llenarte del Espíritu algo que va pasando constantemente continuamente este rellenamiento del Espíritu y nuestros dones con ese Espíritu vienen dones para cada creyente ahora déjenme llevarlos a Efesios 5 para hablar de esa parte de estar continuamente llenos en el Espíritu y rellenados en el Espíritu si tú nunca has estado lleno o no has recibido el Espíritu Santo la salvación vamos a querer orar por ti si todavía no has sido lleno del Espíritu Santo queremos orar contigo por eso también si necesitas ser rellenado del Espíritu Santo pues también podemos hacer eso hoy y orar sobre eso al concluir este servicio vamos a orar para que eso suceda así que esténse listos para eso en unos minutos pero los llevo a Efesios 5 versículo 18 dice no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuamente sean llenos del Espíritu ahora dice no se emborrachen con vino pero en arameo dice no se emborrachen con el vino del pródigo que no traten de vivir locamente perdiendo su vida con exceso en vez de eso se lleno del Espíritu continuamente lleno del Espíritu y en el versículo 20 en la traducción de la pasión en esto que dice estar lleno del Espíritu pero dice siempre dale gracias al Padre Dios por cada persona que trae a tu vida en el nombre del Señor Jesucristo así que aquí dice por todo y en esta traducción dice por toda la gente quiero que entiendas algo hay algo acerca de darle las gracias al Señor por la gente que pone a nuestro alrededor si estás teniendo problemas con alguien que lo conozcas o no lo conozcas un político quien sea quiero decirte algo hoy bíblico y algo del reino salte de la política salte de la división hoy y empieza a darle gracias a Dios por esa persona y el Espíritu de revelación vendrá a tu vida y lo podrás ver como Dios Dios lo olave esto es algo increíble que suceda esto es lo que sucede ahora en Efesios 4 dice vamos a hablar acerca de darle gracias al Señor por cada persona dar las gracias por cada persona trae a la luz quien es esa persona y si continuamente estamos llenos del Espíritu Santo tenemos que ser agradecidos por la gente si estás quejándote sobre la gente siendo negativo sobre la gente yo sé que a mí me pasa a veces esto nos va a drenar del Espíritu Santo esto va a entristecer el Espíritu Santo no vamos a estar rellenos del Espíritu Santo pero si le damos gracias al Señor por la gente vamos a estar llenos del Espíritu Santo yo creo que tener una actitud de que estamos con prejuicio y quejándonos de la gente nos va a drenar de la vitalidad y el poder del Espíritu de vida veamos la conexión aquí Dios quiere que estemos continuamente llenos del Espíritu vamos al tercer punto estos son algunos pasos que podemos tomar muchos de nosotros estamos preguntándonos qué podemos hacer ahorita cómo podemos ayudar estamos hablando de nuestra nación estamos hablando del dolor que hay en nuestra nación pero también estamos hablando de ser llenos del Espíritu y estas cosas están conectadas punto uno necesitamos aprender a ser presentes estar presentes con la gente estar con ser como Jesús es ser Emanuel es como que ellos están con Jesús conectarnos con esa persona ser presentes con ellos en nuestra mejor habilidad durante esta pandemia durante el coronavirus hacer eso acercarnos a aquellos que son diferentes a nosotros de diferentes etnias de diferentes lugares para amarlos y apoyarlos para orar para escuchar y de ahí hablar dice rápido escuchar lento hablar para estar a su lado vi un video esta semana que quiero poner por un momento para darles una sensación de lo que significa estar ahí para alguien es una conversación que estuvo pasando entre un par de pastores vean esto tú estás casado y tienes hijos y tú nunca jamás has tenido un bebé nunca nunca has dado a luz a un bebé pero tú estabas en ese cuarto cuando tu esposa tuvo dolor que tú jamás has experimentado si así es y yo pienso que si nosotros como una sociedad como un país podríamos estar en el cuarto donde la gente da a luz y poderles ayudar de cómo lo deben de hacer nunca más vas a experimentar vas a decir te voy a ayudar a respirar a través de esto gracias por estar aquí para ayudarme a respirar a través de esto te amo entonces esa es una buena palabra ahí es una buena palabra estoy aquí para ayudarte a respirar a través de esto el amor nos conecta el amor no es silencioso no permite que la demás gente sufra nuestros hermanos y hermanas se entristece cuando otros están tristes y ahorita nuestros hermanos negros y cafés están entristecidos de una forma que jamás tal vez entenderemos pero podemos estar a su lado podemos levantar nuestras voces con ellos podemos venir con un espíritu de Emmanuel y decir yo estoy contigo nunca te voy a dejar nunca te voy a olvidar estoy a tu lado somos como familia a veces no sabemos qué decir pero déjenme decirles el amor siempre es apropiado aunque no tengan las palabras correctas siempre funciona déjame darte otro paso de que actuar enójate pero no peques la Biblia dice que está bien estar enojado pero que puedes tener pasión puedes tener enojo dirigido al enemigo pero no no es para reciprocar en el espíritu incorrecto entonces no peques es muy fácil decir no aquella persona es racista aquella otra es racista este es racista bueno puede ser pero qué tal yo qué tal mi actitud qué tal tú qué tal tu corazón qué tal mi corazón guardemos nuestro corazón con diligencia es tan importante estamos llenando toda esta sintiendo toda esta rabia ahorita y en vez de reaccionar en el mismo espíritu movámonos en el espíritu de amor enójate pero no peques otro paso para actuar número tres no te preocupes del juicio de los demás debemos temer a Dios en vez de al hombre dejemos de preocuparnos de la gente que no de que nos juzgue la gente no nos obsesionemos de lo que piensan todos vamos a pararnos en frente del trono de juicio de Cristo y se nos va a juzgar de acuerdo a nuestras palabras y lo que hemos hecho así que Dios no le va a importar lo que nadie más ve las opiniones de ningún hombre si es políticamente correcto o no y él va a ver nuestros corazones ¿qué has hecho? ¿qué no has hecho? aprendiste a amar amaste bien y en este momento catalítico es importante que nuestras voces sean escuchadas pero no lo hagas para que la gente le dé me gusta en los medios sociales hazlo porque es lo correcto hazlo porque lo estás haciendo en amor sí el enemigo el enemigo está trabajando pero Dios también está trabajando y no son fuerzas iguales de ninguna manera el poder del espíritu es transformacional transforma el espíritu del Señor tiene más poder en vez de estar en silencio habla la verdad por por el amor y va a haber gente que si tú no hablas van a decir que es racista y otros si sí hablas van a decir no lo estás haciendo bien pero sabes que entiendo eso pero te voy a decir digan lo que digan cualquier persona a todo el mundo le está costando saber cómo comportarse y están creciendo date un poco de gracia en aprender a crecer en esto pero no se te olvide no se te olviden las opiniones de la gente porque no van a estar ahí el día que estés en frente del trono de juicio de Cristo lo único que va a importar es amé obedecí los mandamientos de Cristo de amar necesitamos no estar encadenados no estar encadenados a las opiniones a opiniones de las personas sino estar atados al corazón al amor esa es la clave ahora quiero que venga el equipo de alabanza y vamos a orar primero tenemos un cuarto punto de cómo actuar lleno del espíritu que sea una plenitud del espíritu y un llenamiento del espíritu inicial y continuo ayer fui por una carrera estuve corriendo y en eso vi un riachuelo que se estaba secando y solo había unas gotitas de agua y entonces Dios me dijo a veces así es el Espíritu Santo a veces empieza a secar pero siempre se rellena entonces estoy aquí para decirte que la promesa de Jesús es tan real para ti ahorita en este momento en este momento como fue antes como siempre lo ha sido la promesa de Jesús Jesús está aquí para llenarte frescamente del Espíritu Santo en Juan 737 Dios dijo si alguno tiene sed Jesús dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva de su corazón ríos de agua viva de su corazón tenemos sed tomamos tomamos son ríos que corren ríos que se desbordan un río fresco un llenamiento fresco así que mientras viene el equipo de alabanza a alabar vamos a empezar a orar y por favor una sus corazones conmigo señor amado te doy muchas gracias por tu bondad hoy te doy gracias por tu presencia esta mañana y padre mientras estamos aquí en este momento en tu presencia señor levanto a cada persona que está viendo esto o que verá esto y en este momento oro donde ellos estén sentados donde tú estás señor que tu espíritu padre caiga sobre ellos señor señor manda la lluvia señor manda el viento manda el fuego la presencia del señor está aquí hoy ha estado en este salón con nosotros ha estado en tu cuarto contigo y está derramando su espíritu santo de una manera impresionante hoy quiero que sepas que Jesús te ama y que quiere llegar a tu vida y darte un nuevo comienzo si no has recibido a Cristo como tu salvador y señor quiero orar contigo en este momento para eso repite lo siguiente conmigo señor Jesús gracias por tu amor entra en mi vida perdona mis pecados dame tu corazón te recibo Jesús como mi señor y mi salvador aleluya bendiciones si hoy oraste eso por primera vez te bendigo en el nombre de Cristo Él es verdadero Él te ama y oro ahorita señor que todas las personas que oraron esto por primera vez que te puedan sentir y por favor llenen las tarjetas de conexión para que podamos orar con ustedes y también seguiremos orando después de este servicio sobre eso pero por ahora en toda nuestra comunidad en todo el mundo desde donde sea que estés viendo quiero orar para un llenamiento fresco del Espíritu Santo y mientras cantamos voy a creer que el Señor está derramando su Espíritu sobre ustedes sobre ti quiero que le digas algo al Señor si nunca has sido bautizado en el Espíritu Santo quiero que le digas Jesús bautízame en el Espíritu Santo lléname para que me desborde de tu Espíritu dame mi propio día de Pentecostés en mi vida Señor y mientras yo estoy aquí alabando voy a creer que tú vas a ser pleno del Espíritu y que va a haber muchos también rellenos del Espíritu Santo tengamos la expectativa de que Dios nos va a dar su corazón y que nos vamos a mover en ese corazón ahorita Señor yo oro en todos lados mientras vemos esto juntos que tú derramas tu Espíritu y Jesucristo yo oro con aquellos que lo quieran recibir que los bautices en el Espíritu Santo que oren lléname otra vez con tu Espíritu Santo Jesús en este momento deja que este sea el momento en que tu gente tu pueblo es lleno y tiene su propio Pentecostés personal mientras cantamos quiero que sepan que cuando tú eres lleno con el Espíritu Santo algo pasa puedes cantar con ellos pero lo que puede tal vez pasar es que el Señor te va a dar palabras nuevas vas a empezar a hablar en un lenguaje nuevo espiritual así que cantemos juntos en este momento